UTH Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 después de la que siempre quise y yo voy, 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 si estoy con ella es un crimen y yo voy, 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 voy. Que nadie me la vele, que tome huele, eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que café se cuele. Que nadie me la vele, que tome duele, eso ya tiene dueño, no hagan que yo me revele, ella nada le duele, ella bien rico huele, Dame la semilla para que el café se acuerde Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Pues un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero Motivando palayal, palayal Presento que la disco está allá, lo está allá Saludando todo pa'l suelo Es que esta noche, hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que como ella cuando entra en calor Ella mi pura madre soy, emperno de amor Y yo voy, voy, voy Pero único es tu sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Ven como ella cuando entra en calor Ella me cura cuando estoy enfermo de amor Y yo voy, voy, voy Pero único es tu sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo Tú eres candela Quiero sacudirte la arena Ay, nena Captivando pa'l hallar, pa'l hallar Presento que la disco está allá, lo está allá Saludando todo pa'l suelo Es que esta noche Es que se rompe el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Uh-huh, 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 uh-huh